Número 102, Lidiana Valdés López de Baja California. Número 108, Alejandra Massi González de Guanajuato. Número 137, Denise Mireles Torres de Coahuila. Número 138, Elvia Yannet González de Nuevo León. Número 140, La Gutiérrez de San Ramírez de la Ciudad de México. Número 141, Alma Alicia Sánchez de Nuevo León. Número 142, Cruz Taquel Ramos Jiménez de Quintana Toma. Número 143, Dariza La Roseta de Durango. Número 144, Vanessa Rivas de Guanajuato. Número 145, Laura Barreiro Pérez de la Ciudad de México. Número 164, Cristina Mesa de Chihuahua. Número 155, Juana Griselda González de Nuevo León. Por favor, toda esa línea de comparecimiento. Categoría de Kini Master más de 1.60. De frente, su pose de frente, mano derecha en la cintura. Giren a su derecha para mostrar su perfil izquierdo. Giren nuevamente para cuidar de espaldas. Caminen en el fondo del escenario. Giren a su derecha para mostrar su perfil derecha. Giren nuevamente para cuidar de frente. Regresa en la línea de comparecimiento. Por favor, un cambio de lugar, fuerzas. Estamos en la categoría de Kini Master más de 1.60. De frente, mano derecha en la cintura. Están totalmente de frente. De frente, señoritas, para que se vea su mano. Giren a su derecha para mostrar su perfil izquierdo. y se vea su derecha. Giren nuevamente para cuidar de espaldas. Giren nuevamente para cuidar de espaldas. ¿Quién nuevamente para quedar de 30? Gracias, por favor a las laterales Estamos en la categoría de Vigili Master Vamos a comparaciones Vigili Master, más de 1.60 Y aprovechamos para recordarle las invitaciones Cuarta Copa Vistaña Platino Se va a realizar el 9 de septiembre en Estefín, Nayarit Con un valor en premios de más de 350.000 pesos Y tenemos la primera comparación Al frente, número 102, 137, 138, 140, 164 Y el número 509 De frente, por favor 102, 137, 138, 140, 164 Y el número 509 Mano derecha en la cintura Totalmente de frente Giren a su derecha Para mostrar su perfil izquierdo Giren nuevamente Para quedar en las cuartas Giren nuevamente Giren nuevamente Para quedar de frente Regresen a la línea de comparación Señoras En cambio de lugar Por favor Estamos en Vigili Master Más de 1.60 De frente De frente De frente, mano derecha En la cintura Totalmente de frente De frente, señoritas Por favor Que se vean su número Giren a su derecha Para mostrar su perfil izquierdo Giren nuevamente Giren nuevamente Para quedar de espaldas Giren nuevamente Para mostrar su siguiente perfil Giren nuevamente Para quedar de frente Gracias Por favor En las laterales Regresen a su lugar Al frente 108 141 142 143 144 Y 145 De frente De frente Mano derecha En la cintura Mano derecha En la cintura Totalmente de frente Giren a su derecha Para mostrar su perfil izquierdo Giren nuevamente Giren nuevamente Para quedar de espaldas Avance en el centro De la plataforma Giren a su derecha Giren a su derecha Para mostrar su perfil derecha Giren nuevamente Para quedar de frente Regresen a su derecha Regresen a la línea De comparación Por favor Se integren Las compañeras De los laterales Se integren Vamos a despedirlas Con un fuerte aplauso VIKITI PASTER Más de uno Sesenta Fuerte aplauso Para despedirlas Giren a su derecha